Siento tan cambiada De pronto no dices nada Te pregunto qué es lo que pasa Prefieres cesar callada Yo sé qué es lo que pasa Con tus cambios de actitud Hay preguntas en mi cabeza ¿O acaso existe alguien más? Me confundido estoy Y no sé qué hacer No puedo comprender Es lo que pasa Y si hay algo aquí Que quieras decir Dilo de una vez Para comprender No respondes mis mensajes Ya no tienes tiempo para mí Y las preguntas continúan Ya no sé qué hacer Y qué decir Y solo ignoras mis llamadas Inventas excusas para no salir Y si a ti no te importa Y si a ti no te importa nada Solo lo tienes que decir Y confundido estoy Y confundido estoy Y no sé qué hacer No puedo comprender No puedo comprender No puedo comprender Y respóndeme con la verdad Pero háblame para comprender que no eres para mí No eres para mí